Hola, ¿qué tal a todos? Soy el Dr. Omar Jiménez García, soy cirujano plástico certificado, tengo 33 años, soy originario de Culiacán, Sinaloa. Yo estudié la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de ahí me fui a hacer el servicio social, mi internado a la ciudad de Mochis. Posteriormente presenté mi examen, que todos los conocen como el examen nacional de residencias médicas para cirugía general, la cual el primer año lo hice por medio del IMSS aquí en la ciudad de Tijuana y posteriormente me fui a Centro Médico del Noroeste para realizar mi segundo año y mi tercer año. Después de eso presenté un examen de acreditación o aceptación para participar o poder realizar una subespecialidad en cirugía plástica en la ciudad de Guadalajara, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el cual fue aceptado y realicé tres años de cirugía plástica estética reconstructiva. Y hoy me tienen aquí frente a ustedes. Un gran saludo. Las personas que se van a someter a una lipoescultura y que quieren transferencia de grasa en glúteos deben de requerir varias cosas importantes. Una de ellas es estar en buen estado de salud, no tener comórbidos, además tener un peso, un índice de masa corporal menor de 29 para obtener los mejores resultados. Las personas que quieren someterse a una lipo360 y transferencia de glúteo y no tienen suficiente grasa, bueno, nosotros vamos a determinar si es candidata o no es candidata con la exploración física. Si nosotros en la exploración física determinamos que no es candidata, le vamos a proponer un implante glúteo para mejorar el contorno glúteo. No es de uso común recomendar a nuestras pacientes que se van a someter a un BBL y que tienen poca grasa, decirles que consuman altas calorías diariamente para generar grasa. Pero en algunos casos podemos recomendar una dieta específica en base a un nutriólogo. ¿Existe mucha controversia para diseñar unos glúteos en cuánta cantidad es necesaria? ¿Cuántos centímetros cúbicos hay que poner? Bueno, para determinar el diseño del glúteo o el heart shape o el BBL, es necesario primero hacer la lipo, obtener la grasa y conforme nosotros vayamos logrando el heart shape o el BBL que nosotros deseamos y la paciente es donde nosotros vamos a parar. Un rango más o menos que nosotros determinamos para diseñar un glúteo perfecto es entre 800 y 1200 centímetros cúbicos. Existen muchas dudas sobre el manejo posquirúrgico de los cuidados en cuanto a la dieta después de realizarse un BBL. Es muy importante que sometanse a una dieta estricta, un régimen de ejercicio después de la cirugía. Esto es para conservar su cirugía y mejorar los resultados a corto, mediano y largo plazo. Durante la cirugía que nosotros realizamos, hacemos un injerto de grasa en glúteo. Este injerto de grasa son células grasas. Entonces, si nosotros subimos de peso, esa grasa se reproduce. Si nosotros bajamos de peso, esa grasa disminuye. Entonces, si nosotros perdemos peso en el posquirúrgico inmediato o largo, esa grasa o ese BBL disminuirá. ¿Cuánto? Del 30 al 50%. Lo que nosotros inyectamos es grasa y va plasma, suero y un poco de agua, líquido que inyectamos para obtener la grasa. Este suero, este líquido y este plasma se va a reabsorber. Esto es lo que le llamamos que se reabsorbe del 30 al 50%. Esto va a suceder hasta en las mejores manos del mundo. Cuando nosotros vamos a realizar una lipo 360 con BBL, la decisión de la anestesia la vamos a tomar de acuerdo al tipo de paciente, las características del paciente y siempre, siempre, siempre tomando en cuenta la seguridad del paciente. No todas las pacientes son candidatas a epidural o no todas las pacientes son candidatas a anestesia general. Siempre la mejor decisión por tu seguridad. Durante el periodo posoperatorio inmediato, cuando nosotros hacemos un BBL, es muy importante que tome varias consideraciones. Una, los cuidados posoperatorios. Dormir boca abajo 14 días. Esto es para conservar la definición y la proyección del glúteo. Dos, utilizar el dispositivo que le llaman también el BBL Pillow. Esto es para que no se te vayan a aplastar un poquito los glúteos. Y tercero, los cuidados generales. Siempre, siempre tomar tus medicamentos y acudir a revisiones. Cuando nosotros realizamos una lipo 360 y más BBL, es muy importante que la grasa que nosotros vayamos a transferir al glúteo para diseñarlo, este debe ser colocado solamente en el plano subcutáneo. Si nosotros lo colocamos en un plano más profundo, existe un pequeño riesgo de que una pequeña cantidad de grasa se vaya al torrente sangulatorio. Es por eso que siempre deben de acudir con cirujanos plásticos certificados. Si ustedes quieren lograr un cuerpo perfecto, hay varios procedimientos en contorno corporal que se pueden realizar aquí en Vive Plastic Tijuana. El más común y el que más realizamos nosotros es la lipo 360 con BBL. También podemos acompañar esa cirugía de un tummy tuck o conocido en español como abdominoplastia, la cual puede ser convencional, extendida o circular. Dependerá de cada paciente. Y si le agregamos, además, un perfeccionamiento de busto, bueno, sería un cuerpo perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por brindando su confianza, por tantas cosas en tan poco tiempo. Y solamente decirles que su cuerpo y su salud en manos certificadas. ¡Gracias!